Playstore no me deja descargar WhatsApp Business. Voy a mostrarte algunas soluciones y si nada de esto te funciona, te voy a mostrar cómo descargarlo de igual forma por más que no puedas de otra manera. Sí o sí vas a tener WhatsApp Business. Mira, lo primero que tenés que hacer es asegurarte de que estés conectado bien a las redes, porque posiblemente estés conectado a lo que es datos y Wi-Fi y no tengas los datos suficientes o tal vez alguna configuración interna del teléfono no te estés dejando. Hay veces que Playstore entiende que si está conectado a datos, no te permite descargar, por más que sin querer estés conectado al mismo tiempo con datos y Wi-Fi entonces chequea esa configuración conectarte solo Wi-Fi o conectarte con datos y decirle a Playstore que te permite descargar aún así con datos igual aunque lo mejor siempre es descargar con Wi-Fi. Te aseguras que la descarga sea más continua, más fluida. Igualmente este es el peor de las situaciones, algún problema con internet lo que sí tenés que asegurarte es el espacio de tu teléfono, que es algo muy común para eso venís a los ajustes, acá arriba a la derecha la rueda dentada y vas a buscar donde dice almacenamiento y vas a chequear de que el almacenamiento que tenés es el suficiente para poder instalar aplicaciones adicionales. En mi caso, obvio, tengo un montón así que no habría ningún problema. Si te pasa que no tenés el espacio suficiente bueno, te toca ir a las aplicaciones y eliminar aquella que no te sirva por ejemplo, vuelvo hacia atrás, entro en aplicaciones, buscaría cuál no me sirve digamos esta, son un montón de megas 444 megas, puedo desinstalar y chao, con eso tendré el espacio suficiente para poder instalar el WhatsApp Business. Pero tal vez no quieras desinstalar alguna aplicación así que nuevamente, en almacenamiento donde veo el espacio interno de lo que es el teléfono, bajo, bajo, bajo y tengo esta posibilidad de datos en caché. Que es como información que el teléfono va acumulando a medida que lo vas utilizando. Si le das acá tocas y le decís que sí, esto te borra la memoria caché y te libera un montón de datos, fíjate 231 megabytes, es un montón te entran un montón de aplicaciones, así que no habría ningún problema ya con eso podés descargar pero si el problema no viene por ahí ya estamos hablando de algo mayor significa de que la aplicación de Play Store es la que te está dando problemas. Así que lo que vas a hacer es ingresar nuevamente, vas a buscar aplicaciones en la configuración de tu teléfono, vas a buscar donde dice Google Play Store, vamos a estar la G, en este caso FG por acá, Google Play Store, acá está entramos y desde acá entramos nuevamente a almacenamiento y acá le damos a borrar caché y borrar datos. Esto lo que hace es limpiar lo que es el almacenamiento o la memoria caché de el Play Store con lo cual es una forma de resetear y forzar a que funcione sí o sí y con esto ya no habría mayor problema, ya debería permitirte descargar esa aplicación o cualquier otra Si nada de esto funciona entonces voy a dejarte en la descripción de este video un link para que ingreses en nuestro blog, lo que vas a hacer es entrar en el Chrome de tu teléfono es decir, el navegador de internet de tu teléfono y vas a escribir el sitio web que te dejo en la descripción o en el comentario de este video, fíjate que dice tecnomwhatsapp.com barra whatsapp business y acá vas a poder encontrar el archivito APK para descargar e instalar el whatsapp business con eso simplemente vas a poder instalarlo salteando lo que es el Play Store y forzando al teléfono que sí o sí tenga el whatsapp business y de ahí en más no hay ningún problema simplemente seguir los datos y la información que te va a pedir la aplicación whatsapp para poder activar tu whatsapp business en el teléfono, esta es la opción más segura 100% funciona y el resto también es una muy buena forma de solucionar la instalación de whatsapp business como de cualquier otra aplicación que no puedas descargar, muy bien amigos espero que la información les haya servido suscribite, comenté y compartí y te espero por acá en el canal para enseñarte mucho más en el siguiente video, hasta la próxima, chau